Llegamos al tercer episodio del minicurso, felicitaciones para todas ustedes y todos ustedes que han visto todos los episodios de este minicurso y hoy tenemos la clase más importante de todas porque hoy vamos a, yo les voy a enseñar y ustedes van a aprender herramientas para aprender a prevenir el cáncer y para curar el cáncer. Los que vieron ya el episodio número 1 saben que tuve un tumor cerebral, todo lo feo que me pasó y cómo hice para cambiar mi percepción, para cambiar mi conciencia y no volver a tener ese tumor y ya van 11 años libre de esa enfermedad. Familia, también les voy a enseñar hoy por qué un bebé nace enfermo, por qué un niño se enferma de cáncer si supuestamente el bebé no puede percibir los conflictos y todo como vimos en el capítulo de ayer, siempre el cáncer es una respuesta a una necesidad psicológica que quedó insatisfecha. Entonces hoy se los voy a explicar, vamos a ver todas las enfermedades que me están escribiendo en el chat, ya estoy leyendo, ya estoy viendo, me están contando que nos están viendo de Colombia, de Bucaramanga, que lugar que quiero conocer Bucaramanga, tengo una gran amiga en Bucaramanga de Ciudad de México, bueno familia de Argentina también nos están viendo. Familia, ya vamos a empezar en dos minutos, empezamos. Bien, familia, empezamos ya mismo el mini curso, empezamos esta tercera clase, pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el episodio 2 para que estemos en contexto, entendimos si el cáncer está en contra o a favor de nuestro cuerpo, ya estamos todos de acuerdo que el cáncer está a favor de nuestro cuerpo porque nos está diciendo que tenemos un conflicto, repasamos, de supervivencia, tenemos un conflicto de desprotección, tenemos un conflicto de no sentirnos aptos o tenemos un conflicto de separación de territorio. Y estuvimos viendo las estadísticas, ya vimos que para el 2035 se esperan 15 millones de muertes y nos comprometimos todos nosotros a reducir esa estadística para el 2035 aprendiendo las leyes biológicas y aprendiendo a gestionar las emociones. Vimos los diferentes tipos de cánceres más comunes, los cánceres de próstata, los cánceres de mama, los cánceres en el colon, los cánceres de pulmón. Estuvimos viendo cómo la medicina convencional no llega a explicarnos el origen, sino que nos dice que es multifactorial o que es hereditario cuando ya sabemos que no, que heredamos nosotros la experiencia emocional, pero no heredamos un gen que está destinado a tener un cáncer. Y les enseñé las tres leyes biológicas de la sanación del cáncer en la clase de ayer. Vamos a avanzar y el objetivo del día de hoy, familia, es que ustedes puedan aprenderse esto. Cómo prevenir el cáncer. Aprender qué sistema de creencias y de emociones hace que yo aumente mi probabilidad de tener un cáncer. ¿Qué pasa con la ira? ¿Qué pasa con la tristeza? ¿Qué pasa con el miedo? ¿Por qué un niño tiene cáncer? ¿Qué pasa cuando una persona recibe el diagnóstico de cáncer? ¿Qué son las metástasis? Y sobre todo, cómo se puede curar el cáncer. Así que tenemos una gran clase el día de hoy. Me emociona muchísimo poder estar compartiendo esta información con ustedes. Y vamos a entrar en tema. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la triada de las emociones negativas que producen el cáncer? ¿Se acuerdan que les hablé de tres emociones que son las que tenemos que controlar? Y muchos me decían, bueno, pero yo de repente estoy caminando por la vida y me viene el enojo. No. Tenés que tener un pensamiento para que aparezca el enojo. Tenés que tener un pensamiento para que aparezca la tristeza. Tenés que tener un pensamiento para que aparezca el miedo. Las emociones son consecuencias. Están ligadas a nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos están ligados a nuestro sistema de creencias. Entonces, la biodescodificación es un mapa, es una guía, es un entrenamiento mental para que reconozcas cuáles son las creencias que te llevan a pensar limitadamente, que te llevan a pensar en modo supervivencia. ¿Se acuerdan que ayer les expliqué que tenemos cáncer cuando estamos en modo supervivencia? Porque en el modo supervivencia se frena todo el sistema babotónico que es el sistema de reparación y de crecimiento del cuerpo. Cuando cambio las creencias cambian los pensamientos y si cambian los pensamientos dejo de enojarme con frecuencia, dejo de sentirme completamente triste y dejo de tener miedo. Quiero que vayamos a observar la primera de las emociones. Acá los neurocientíficos todos coinciden. La emoción que sale estadísticamente más en pacientes con cáncer es la emoción del enojo. Y acá yo voy a necesitar que seas una persona completamente honesta con vos misma, con vos mismo, no conmigo. Yo estaba enojado cuando me hice el cáncer. Yo iba a la universidad enojado porque no quería estar ahí porque sentía que ahí yo no estaba pudiendo ser quien quería ser. Yo estaba ahí padeciendo el momento. Entonces yo estaba enojado cuando hice mi primer cáncer. Bueno, por ahora mi único cáncer, ¿no? Pero yo estaba enojado y lo pude reconocer. Lo que yo quiero es que hoy puedas reconocer qué cosas te enojan, cuánto tiempo del día vivís en enojo, cómo haces para salir del enojo, qué pasa en tu caso con el enojo, cuáles son las personas que más te enojan, cuáles son las situaciones que más te enojan, qué es lo que hace que no puedas controlar esos ataques de ira. Te enojas con frecuencia, si te enojas con frecuencia tenemos que corregir eso, se puede corregir, pero el enojo en esta cultura que estamos viviendo, todo el mundo se enoja con todo el mundo. Ya nadie se puede hacer un chiste que alguien se enoja. No se puede ser irónico porque alguien se enoja. Si no haces lo que el otro espera de vos, se enojan. Entonces estar estresado es consecuencia de estar enojado todo el tiempo. Y esto, esta sensación, ¿qué es lo que yo quiero que entiendas? Que el enojo frena, frena automáticamente al sistema de relajación. Y cuando se frena el sistema de relajación, se frena el sistema nervioso que hace que tus tejidos se recuperen. Y el corazón que bombea sangre empieza a acelerar el ritmo de bombear la sangre y lleva la sangre hacia tus extremidades, que son las encargadas de luchar, de defenderte. Entonces, si yo estoy enojado es porque creo que alguien me va a atacar. Si yo estoy enojado es porque creo que alguien me hizo algo. Y si alguien me hizo algo, me estoy sintiendo desprotegido. Y si me siento desprotegido, ¿qué hace cualquier persona cuando se siente desprotegida, familia? Ataca. Ataca o se defiende. Entonces, estás llevando constantemente a tu corazón a que esté en un ritmo más alterado. Y estás llevando la sangre, el oxígeno a las extremidades y la estás sacando de los órganos vitales. Y además, si estoy enojado todo el tiempo, me va a costar dormir. Entonces, la gran biodescodificación del insomnio es que las personas están enojadas y están estresadas. Cuando una persona está enojada, está deteriorando las arterias, que son las encargadas de llevar el oxígeno a las células del cuerpo. Una célula... Siempre en la medicina convencional se habla de que el cáncer es que las células no tienen oxígeno. No, no es que no tienen oxígeno. El órgano se queda sin oxígeno y hace una reproducción celular. Sí, un cáncer, pero siguen siendo células del mismo órgano para poder tener más vitalidad porque nosotros con el enojo le estamos sacando el oxígeno a nuestros órganos. No es una pavada de enojarse. Cuando vos te enojas durante cinco minutos, estás dañando a todos estos órganos que tenés en pantalla. Estás dañando el cerebro, estás dañando los pulmones, estás dañando el hígado, estás dañando el páncreas, estás dañando el corazón, estás dañando el estómago, los riñones. Entonces, familia, es fundamental. Primer ejercicio que tenés que hacer es ser consciente. Entonces, vas a escribir en tu cuaderno, esto después lo podés volver a ver, tranquila, tranquilo, en tu cuaderno. ¿Qué cosas y qué personas son las que me hacen enojar? Lo primero. Primero tener conciencia. Y después, cuando una persona me hace enojar, ¿qué es lo que yo espero de esa persona que esa persona no está haciendo que me hace enojar? ¿Y qué cosas cuando no salen como yo quiero me enojo? ¿Y qué creo que pierdo si eso que yo estoy esperando no sale como yo quiero? ¿Y qué creo que pierdo si esa persona no es como yo quiero? Y ahí me empiezo a dar cuenta que yo tengo carencias. No es que es el otro. Bueno, el otro puede ser un hijo de puta, el otro puede ser un estafador, lo cual quieras. Pero son mis carencias que me llevan a esperar que el otro sea distinto. Y cada vez que vos estás esperando que la otra persona diga algo, te haga un gesto, te demuestre algo, que cambie, el otro ni se entera. Y vos estás enfermando tu cuerpo. Después te preguntás por qué tengo cáncer. Porque vivís enojado. Lo primero, el primer ejercicio del día de hoy. ¿Qué te enoja? ¿Quién te enoja? Y qué expectativas tenés sobre esa persona que te produce el enojo. Vamos a la segunda de las emociones, la emoción que congela el sistema. El aire lo altera y la tristeza lo pone en modo congelamiento. Te sentís triste, te sentís en soledad. Entonces viene un pensamiento de que nada tiene sentido. De que yo no soy suficiente, que yo no merezco, que yo no valgo. Y cuando hacemos eso estamos congelando nuestro sistema y estamos haciendo que todo el sistema se empiece a frenar. Y la biología en su sabiduría activa ciertos órganos de nuevo, haciendo una hiperfunción, haciendo una proliferación celular, para darte una solución. Por lo tanto, es importantísimo que empieces a dejar de sentir soledad. De que empieces a darte cuenta que en un planeta de 7 mil millones de habitantes es imposible estar solo. Pero claro, si yo tengo ciertas personas que son especiales y esas personas especiales no me llaman, no me mandan un mensaje, no quieren compartir conmigo, estoy en un problema. Por eso hay que expandir nuestra mente. A mí me gusta explicar el tema de la tristeza y la soledad entendiendo que hay un gran poder curativo en las conexiones humanas. Pero para vos tener conexiones humanas reales, y cuando digo reales digo empáticas, ¿sí? No de necesidad. Estoy con vos porque te necesito. Estoy con vos porque le tengo miedo a la soledad. Estoy con vos porque tengo miedo a la supervivencia. Estoy con vos porque siento que no me queda otra. No, eso no es empatía. Eso es negocio. Eso es victimizarte. Eso es estafar al otro. Porque cuando vos te quedás con alguien por miedo a no encontrar a otra persona, le estás mintiendo a esa persona. Entonces vos no podés decir que lo amás si le estás mintiendo. El otro día traje una sesión, ¿sí? Les cuento un pequeño caso. La chica me dice, bueno, estamos en problemas porque mi alma gemela tiene otras expectativas. Ah, y no estás de acuerdo con esas expectativas. No, no, no. Yo incorporar a otra pareja, a otra persona en mi relación y loco. Ah, muy bien. Tenés de base el problema que tenés un alma gemela porque en el momento que vos creés que tenés un alma gemela está jodida. ¿Por qué qué? Hay un solo ser humano que es especial en el mundo. El resto somos todas porquerías. Chicos, chicas, hay que cambiar ese sistema de pensamiento estúpido. Ese sistema de pensamiento restrictivo. Ese sistema de pensamiento que va en contra del amor. El amor es expansión y el alma gemela es contracción. Entonces, si tu alma gemela no tiene los mismos planes de vida que vos, estás jodido para toda la vida. Listo, chau, fuiste. Entonces, tomó conciencia y se dio cuenta que en verdad no existen las almas gemelas, sino que existe la experiencia de amor. La experiencia de amor es, ok, te respeto, pero no te prefiero, pero yo no me voy a prostituir emocionalmente a hacer algo que no quiero hacer o a vivir sufriendo que llegue el momento en que vos hagas algo que a mí no me gusta para que esta relación se vaya a la mierda. ¿Me explico? Entonces, familia, acá hay que tomar conciencia. No estoy con el otro porque no me queda otra. Estoy con el otro porque prefiero estar con el otro. Y acá siempre me gusta dividirlo como en tres niveles, ¿no? Lo exterior, que son los vecinos, los compañeros de trabajo, una comunidad, los padres de la escuela de los chicos. Un núcleo más íntimo en el medio, que son los amigos casuales, esos amigos cuando uno se hace de vacaciones, cuando se va de viaje. Y toda relación social cotidiana. Y tenemos nuestro vínculo interno, que son los amigos íntimos, que son los confidentes, que son nuestras parejas, que son las personas más cercanas. Entonces, quiero que hagas este ejercicio. De mi núcleo cercano, interior, ¿a quién le estoy mintiendo? ¿Con quién me quedo porque creo que no hay otro? ¿Con qué grupo de amigos me junto porque creo que no soy valioso para conseguir otro? Eso genera tristeza. Cuando vos decís que sí, cuando en realidad querés decir que no, te produce tristeza, te quedás congelado. Cuando vos querés decir que no, cuando en realidad querés decir que sí, te quedás congelado. Entonces, hagan el ejercicio de empezar a ver en qué núcleo, probablemente si en el interior ustedes se prostituyen emocionalmente, en el medio también y en el exterior también, pero hagan el ejercicio. ¿En dónde les cuesta más decir la verdad? ¿En dónde ustedes tienen más miedo? Déjense de joder con la estupidez del alma gemela. El alma gemela son todos los seres humanos que están en el planeta porque hay un solo alma. Si hubiese solamente... Claro, ya no nos alcanza... Miren esto, esto me voy a correr un poco del curso. Pero no nos alcanza sentir que estamos separados, ¿sí? Porque todos sentimos que estamos separados cuando en realidad hay una sola alma y estamos todos unidos. Pero no solo estamos separados, sino que venimos separados en paquetes. Esta alma gemela viene tan separada de Dios, del amor, de la conciencia, pero empaquetada conmigo. Entonces, más vale que esta persona no sea homosexual. Porque si yo no soy homosexual, si soy heterosexual, y la persona es homosexual, listo, chau, cagaste para toda la vida. O si yo soy homosexual y quiero que el otro sea homosexual y es heterosexual, estoy cagado para toda la vida. O si es hincha de boca, estoy cagado para toda la vida. Si es hincha de River, familia. ¿Cómo puede ser eso? Me explico, ¿no? Entonces, querer tener un alma gemela es sinónimo de ser una persona completamente desvalorizada que quiere etiquetar a otro terrícola de alma gemela para que ese sea mío. Y donde hay posesión no hay amor. En donde hay necesidad no hay amor. Y donde hay posesión y hay necesidad, hay estrés. Y donde hay estrés hay miedo, hay ira, hay tristeza. Y donde hay miedo, tristeza, ira, probablemente hay activación simpática. Y cuando hay activación simpática hay mucha probabilidad de que haya cáncer. Y vos me decís, pero Pablo, el ingenuo deseo de querer tener un alma gemela me va a producir cáncer. Y esa es la semilla. Esa es la semilla. El ingenuo acto de ir a un trabajo todos los días de tu vida que odiás, que no te gusta, que cada vez que te tenés que levantar a la mañana puteás te va a generar cáncer. Y es la semilla, familia. Cada cosa que hacemos es la semilla de nuestra salud o de nuestra enfermedad. Paso a la siguiente. Paso a la del miedo. Ya hablamos de la ira, ya hablamos de la tristeza, el miedo. El miedo es la emoción que surge de una creencia. La creencia es, por ejemplo, como yo en el pasado he pecado, bien católico, bien judío, he pecado, me merezco un castigo en el futuro. Y eso es inconsciente. Como la cagué en el pasado, en el futuro Dios me va a castigar. Por lo tanto, tengo que vivir anticipando. Siempre que estoy en modo supervivencia, estoy anticipando el futuro. Y siempre que estoy anticipando el futuro, hay miedo. Y cuando hay miedo, y no hay respuesta a ese miedo, sino que el miedo se apodera de mí. Dejo de hacer las cosas que quiero hacer. No me animo a emprender. No me animo a separarme. No me animo a buscar pareja. No me animo a viajar. No me animo. No me animo. El miedo te paraliza. Y en el tiempo, ese estrés se convierte en distrés. Y ese distrés genera la activación simpática de las capas embrionarias, del endodermo, del mesodermo y del ectodermo. Y cuando estas capas embrionarias se activan, proliferan células, endodermo y mesodermo antiguo, generan tumores. Y cuando se activa el mesodermo y el ectodermo, ulceran el tejido. Y esto se conoce como cáncer. Hay cáncer por pérdida de tejido y hay cáncer por aumento de tejido. ¿Y cómo sabemos nosotros en biodescodificación? ¿Cuál es cada uno de los conflictos? Sabiendo las capas embrionarias. Si hablamos del endodermo, cualquier síntoma que hoy ustedes me digan que yo ahora voy a leer en el chat, sea endodérmico es un conflicto de supervivencia. Si es del mesodermo antiguo, es de desprotección. Y esto siempre es así, no es que es un 99,9, siempre, 100%. Cuando es mesodermo nuevo es que no me siento apto. Y cuando es ectodérmico es un conflicto territorial que quiero expulsar a alguien o que quiero traer a alguien a mi territorio o de separación. Entonces el miedo paraliza esa parálisis, genera estrés, ese estrés pasa al distrés y del distrés vamos a la activación simpática. ¿Cuál es el ejercicio que van a hacer en esta emoción? ¿A qué cosas del futuro le temen? ¿A la pobreza? ¿A vivir en una casa más chica? ¿A no tener trabajo? ¿A que sus hijos se enfermen? ¿A que sus padres se mueran? Quiero que identifiques a qué cosas del futuro le temes. Y acá viene la gran virtud que tiene estudiar biodescodificación. Identificar el gran problema de la anticipación del futuro del miedo. La culpa. Si uno tiene el deseo. A veces a mí me dicen, pero Pablo, yo deseo que mis hijos se enfermen. Mirá, si estás pensando que tus hijos se pueden enfermar es porque hay un deseo. Si no, no lo estás pensando. Y es muy normal. Uy, poné la campera porque se va a enfermar. Pará. ¿Por qué se va a enfermar? Tantas ganas de tener que se enferme y vos ser importante y tener que ir a cuidarlo para que tus hijos te reconozcan y te valoren. Tan vacío estás que preferís que un hijo se enferme inconscientemente para vos ser importante. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Cuando yo les digo que hay que hacer el diplomado, que el diplomado debería ser una materia obligatoria en el jardín infante, en el colegio, en la primaria o en la secundaria, no es joda. Vivimos dormidos. Tenemos tantos miedos instalados como verdades que después cuando tenemos una enfermedad grave como el cáncer, no entendemos nada, pero lo estuvimos gestando durante años el cáncer. Entonces, van a buscar de qué se sienten culpables. Cuáles son las grandes culpas que hay en su vida que los llevan a buscar anticipar el futuro, evitar el castigo en el futuro, evitar que pase algo malo en el futuro. Pero eso está en la mente porque hay una culpabilidad. Y acá donde las personas se bajan de la biodescodificación, la víctima, claro, pues dicen, no, yo no quiero ser responsable de enfermarme. Yo no quiero, ni siquiera quiero pensar que deseo que un hijo se enferme. Bueno, no lo pienses, pero para no pensarlo tenés que identificar por qué lo estás pensando. Cuando te das cuenta que lo estás pensando de forma inconsciente, lo podés corregir. Y por eso la biodescodificación, yo siempre digo que es un entrenamiento, porque te enseña a identificar esos deseos inconscientes, te enseña a identificar esas emociones inconscientes, te enseña a identificar esas creencias inconscientes para cambiarlas y empezar a vivir en paz. Que es todo lo que queremos los seres humanos, vivir en paz. Y ahora que sabes esto, vamos al gran tema. ¿Por qué el cáncer en niños? Ahí detrás están los ceros y los unos. El cerebro del niño cuando está dentro del útero de su madre y los primeros años es un código binario. Ceros o uno, no hay más. ¿Y cuáles son estos códigos binarios? Peligro, estrés, relajación, supervivencia. Si el niño percibe el estrés de la madre, el estrés del entorno, percibe peligro. Y si hay peligro, hay estrés. Y si hay estrés, hay activación simpática. Y esa activación simpática puede terminar en un cáncer adentro del útero o recién nacido. Y acá van a decir las madres, pero es que yo soy culpable del cáncer de mi hijo. Bueno, sos culpable, no. Sos responsable de estar viviendo estrés cuando estás gestando una vida. Y sí, pero Pablo, la vida es jodida. Bueno, vos tomaste la decisión de quedar embarazada. Vos tomaste la decisión de tener hijos. Seamos responsables. Bueno, Pablo, listo, está bien, me hago responsable. ¿Y ahora qué hago? ¿Yo puedo biodescodificarme para que mi hijo cambie? Y no, ahora es la percepción de tu hijo. Ahora hay que generarle el mejor entorno para que ese bebé perciba supervivencia, que perciba paz. Cuando percibe paz, cuando percibe relajación, entra en modo supervivencia y empieza la curación. Esto es como cuando lanzo una flecha, ¿sí? Yo soy responsable de lanzarla. Hasta el momento que estoy a punto de soltarla, soy responsable. Una vez que la solté, una vez que pariste, ya la flecha va en el aire. Y depende de la flecha. Por eso es importante, antes de quedar embarazada, trabajar tus emociones. Ver si el contexto en el cual vas a engendrar es el mejor contexto. Nadie debería quedar embarazado si primero no hace un trabajo de conciencia. Incluso haciendo un trabajo de conciencia puede que no salga bien. Imaginate lo importante que es. Importante como respirar, importante como comer, importante como ir al baño. Importante transformar tus emociones para gestar. Entonces los niños nacen con cáncer porque perciben el peligro en su contexto. Y su contexto es su madre al principio. Y también su padre y sus abuelos. Pero cuando estoy adentro de mamá, mamá es mi mundo. Y cuando salgo mamá sigue siendo mi mundo. Pero también se incorpora el padre, los que viven en la casa. Entonces el niño tiene cáncer porque ha vivido en un contexto peligroso. ¿Y cómo hacemos para que se cure el niño? Convirtiéndonos en Buda. Yo siempre le digo, cuando viene una madre, un padre a mi sesión con un niño en cáncer. Le digo, y te tenés que convertir en Buda, macho. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está. Ya está. Ya ese bebé percibió todo el estrés, todo el drama, todo el peligro. Ahora toca que perciba relajación para que entre en fase de curación. Y esto lo tengo totalmente corroborado. Ya les dije, 12 años atendiendo padres con niños con cáncer. Y los niños que tienen la bendición de que sus padres cambian su conciencia, cambian su entorno, se curan. Todos los niños. Porque es inmediato. El niño es muy sensible. Es mucho más rápido el niño que el adulto. ¿Por qué, Pablo? Porque el adulto está lleno de creencias. En cambio el niño no. El niño percibe que el ambiente cambió, que está relajado, que se siente seguro y se cura. Pero a veces los padres, entre que ya venían con estrés desde antes de gestar, durante la gestación, en el embarazo, problema de dinero, problema donde vamos a vivir, problema con la familia, problema con infidelidades, problema con todo. Y encima la culpa de que tenga un hijo con cáncer. Eso es una bomba. Entonces se necesita que los padres hagan un acto de madurez emocional al nivel de Buda. Esa es la respuesta que tanto me estaban pidiendo. Ahí la tienen. Escríbanme en el chat si les resuena esto, si tiene sentido para ustedes. Los que son padres y tienen un niño que tuvo alguna enfermedad, me van a decir sí, Pablo. No hay ninguna, ninguna, ninguna duda. Porque lo tienen claro. Porque cuando sos padre te das cuenta enseguida si estás viviendo en un entorno tóxico y el niño se enferma. Y yo les voy a decir, mi primera hija, ocho años sin ir al hospital, sin ir a la clínica, jamás una guardia. Bueno, y después mi segunda hija en un contexto totalmente desfavorable, un caos por todos lados. Y nació sana y sigue sana y tiene un año de sana. Entonces, ¿por qué, Pablo, si algunos niños nacen en un contexto caótico, no tienen el cáncer? Y porque traen información de otras vidas. Entonces con la información de otras vidas pueden prevenir eso. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como padres es reducir la probabilidad. Y cuanto más caótico es el entorno, más probabilidad de que tenga cáncer. Y hay tantas cosas que no sabemos todavía de lo que pasa antes de la gestación en ese alma que entra en el cuerpo. Pero nosotros si somos responsables de traer un hijo al mundo, tenemos que crear el mejor entorno posible. Los quiero leer en el chat, sí, escríbanme que los voy a ir leyendo. Sigo, 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 que tenemos mucho contenido. Vamos con el tema de las metástasis. Las metástasis son un nuevo conflicto emocional. Toda metástasis es un nuevo conflicto emocional siempre. No hay célula endodérmica que después se convierte en célula ectodérmica. O la célula del mesodermo antiguo no se convierte en otra célula. No viaja. A ver, primero y principal que las células cuando proliferan y se conoce como cáncer no están sueltas en el organismo. Están pegadas al órgano. Porque es parte del órgano. Es el órgano creciendo. No hay una célula del hígado que dice, yo me voy a desprender de este hígado y me voy a ir a los huesos. No, no existe. Pero cuando recibo el diagnóstico de que tengo un cáncer de hígado, el miedo, el estrés, probablemente me produzca otro cáncer. Les cuento una sesión que trabajé. Fue la semana pasada. Una señora, más o menos de 50 años, que viene con un adenocarcinoma. Y estoy buscando el adenocarcinoma, que es un conflicto del mesodermo antiguo, de desprotección. Y le digo, ¿y cuándo te salió? Ay, Pablo, me salió justo después de hacerme la cirugía de tal cosa. Tiene todo el sentido del mundo. Porque nuestro inconsciente no entiende que es un cirujano con un cuchillo, con un bisturí. Cree que es un jabalí. Entonces la forma de protegerse es aumentar el tamaño. Y hizo un adenocarcinoma. ¿Para qué? Para protegerse. Entonces ahí la señora tomó conciencia y le quedó súper claro. Cuando nosotros tomamos conciencia de cómo funciona nuestra biología, perdemos el miedo. Perdimos ese estrés que nos produce no saber el origen de las enfermedades de familia. Entonces, que quede claro, las metástasis son nuevos conflictos emocionales. La metástasis no es el cáncer de un órgano viajando a otro órgano. Es un nuevo conflicto emocional. Ahí me dicen que sí, que les hace mucho sentido. Me alegro. 300 personas escuchando esta nueva información, esta información que va a revolucionar el mundo de la psicología y el mundo de la medicina. Pablo, me decían en los chats y me decían por las redes sociales, ¿qué hago? Soy terapeuta. ¿Qué hago con una persona que recibe un diagnóstico de cáncer? Pablo, yo recibo un diagnóstico de cáncer. ¿Qué hago? Primero que hay que entender que las emociones que las personas sufren por lo general son el miedo, la tristeza, la ansiedad. Porque no saben. El primero de los problemas es no saber por qué me hice este cáncer y no saber cómo curarlo. Porque ustedes saben que la quimio y la radioterapia tiene un 30% de efectividad. Es muy bajo. Entonces, a las personas se les acentúa el miedo y este miedo a veces genera un cáncer nuevo. Y entonces el médico dice, no, como tenés un cáncer en el hígado, ahora tenés un cáncer en el pulmón. Y el cáncer te está tomando todo el cuerpo. No es así. Lo que te está tomando todo el cuerpo es el miedo. Entonces, cuando a mí me llegan personas que reciben un diagnóstico de cáncer, les hago un camino al inconsciente para descubrir cuál es el miedo inconsciente. Claro, muchas veces el miedo a dejar a mi familia, el miedo a morirme, el miedo a no sentir nunca más salud, el miedo a no sentir nunca más amor. Y esto te genera mucha ansiedad. Y ustedes saben que la ansiedad genera mucho estrés. Y el estrés acumulado genera distrés. Y eso hace que se active otra capa embrionaria. Entonces, como terapeuta, tenés que encontrar el miedo inconsciente que esa persona tiene cuando recibe el diagnóstico. Cuáles son las creencias asociadas. Cuál es la expectativa que tiene esa creencia. Una persona que es negativa ya en la vida y encima recibe un diagnóstico de cáncer, va a entrar en la tristeza, se va a quedar congelada. Entonces nosotros como terapeuta tenemos que descongelarla para que empiece a activarse y pueda hacer un cambio de percepción. Y si recibiste un diagnóstico de cáncer, tenés que enfocarte en reducir el miedo, tomando conciencia con la creencia inconsciente, reducir la tristeza, salir de la tristeza y pasar al positivismo. ¿Qué es ser positivo? Es saber que el futuro no está escrito. Para mí eso es una persona positiva. Una persona positiva sabe que el futuro no está escrito y que lo está escribiendo constantemente. Una persona positiva no cree en su destino, escribe su destino. Eso es ser positivo. Entonces hay que pasar de la tristeza al positivismo. Y hay que salir de la ansiedad y pasar a la acción. Porque una persona en acción se queda girando en un círculo. En cambio la persona que pasa a la acción empieza a hacer cosas tanto por su mente, por sus emociones y por su cuerpo. En eso nos tenemos que enfocar cuando recibimos un diagnóstico de cáncer. Familia, repito, hay que encontrar los programas inconscientes que producen el miedo. Hay que encontrar cómo pasar de la tristeza al positivismo y cómo pasar de la ansiedad a la acción. Ansiedad es igual a inacción. Yo escribí un libro que se llama ¿Cómo voy a descodificar la depresión y la ansiedad? Es un libro que muchos de ustedes han leído y les explico que cuando yo tengo un deseo, pero tengo creencias que dicen que ese deseo no es correcto o que si lo hago las personas que me quieren me van a dejar de querer, ¿qué hace la biología? Me empieza a dar más energía. Ese exceso de energía se conoce como ansiedad para que yo haga aquello que no me animo. Como el inconsciente no sabe que yo tengo la creencia de que no, eso puede ser terrible. Entonces tengo que pasar a la acción. Cuando paso a la acción, consumo esa energía y salgo de la ansiedad y paso a la paz. Estoy yendo más lento hoy porque mi hermana ayer me dijo, estás muy rápido. Y yo le dije, bueno, te voy a hacer caso y voy a ir un poquito más lento. Me imagino que deben estar contentos, ¿no? Que yo esto, esto a mí me apasiona. Yo quiero que ustedes lo aprendan en 10 minutos. Quiero que lo aprendan. ¿Qué porcentaje de personas sobreviven a la quimioterapia? Según la OMS, acá está, 55% en hombres y 61% en mujeres. Pero esto no significa que se curan. Solo el 30% se cura. Esto que sobreviven, pero conservan el cáncer. Es muy baja la estadística, familia. En cambio, con biodescodificación tenemos índices por encima de esto. ¿Qué significa? Que si hago biodescodificación no voy a hacer la quimioterapia y los rayos. No, por supuesto que vas a hacer la quimio y los rayos y además vas a hacer la biodescodificación. Acuérdense que se trata de sumar y no de restar. Siempre estamos buscando sumar elementos para mejorar nuestra salud. Y ahora, Pablo, me dijiste que me ibas a dar herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que ofrece la biodescodificación? ¿Cuáles son las herramientas que voy a aprender en el diplomado? Gracias por inscribirse al diplomado. Tenemos muchas inscriptas, muchos inscriptos. Muchísimas gracias. No quería terminar sin antes agradecerles. Ya vamos a llegar a la biodescodificación de todas las enfermedades que me están poniendo en el chat. Quédense que ya voy a llegar. Pero antes quiero que vayamos a esta plaquita. Esta plaquita en la cual yo quiero que ustedes se anoten, no hagan captura de pantalla. Compartan en Instagram, ¿sí? Si ustedes comparten en Instagram esta clase, yo después le digo a los chicos del equipo que lo compartan. Y hacemos que más gente conozca la biodescodificación y que conozca que la cura del cáncer ya se inventó. Entonces, punto número uno, asumir la responsabilidad de que mis programas inconscientes crean mis pensamientos, mis pensamientos, crean mis emociones, mis emociones activan al neocórtex. El neocórtex le dice a la glándula pineal, hay que secretar cortisol. Las glándulas suprarrenales expulsan cortisol en el cuerpo. Hay una activación simpática y esa activación simpática se conoce como cáncer. Entonces, lo primero que hago es asumir. Si yo asumo que mis pensamientos están modificando la química, están modificando mi ADN, están modificando mis genes, están modificando mis órganos, las células de mis órganos, entonces yo puedo asumir que también tengo la capacidad para empezar a generar nuevos neuroquímicos que restablezcan la homeostasis, el equilibrio en el cuerpo. El perdón es la gran herramienta, familia, que tenemos los humanos. El perdón no el que nos enseñaron que perdona pecados, no. El perdón que olvida el pecado. El perdón que dice, mi percepción sobre esto determina que es un pecado o que no es un pecado. El perdón ve con inocencia a todo el mundo. Yo he pasado por una experiencia de perdón estos últimos dos años, que si no fuese por el perdón tendría 58 cáncer. Toda la lista que ustedes me están haciendo los tendría todos en mi cuerpo. Yo diría, dicen cáncer y diría yo, yo sería una persona con cáncer. He pasado una tormenta de la recón de su madre. Esto y estoy sano gracias al perdón. Y el perdón no es que es una sola vez, es vuelvo a perdonar y viene el golpe y vuelvo a perdonar y viene el golpe y vuelvo a perdonar. No me quedo para que me den el golpe. No es que pongo la otra mejilla y golpeenme. Pero vienen golpes por todos lados. Entonces yo, no, esto ya no lo prefiero. Y vas con otra cosa. Y el perdón no juzga. El perdón mira con inocencia por más que no estés de acuerdo. No es que hay que estar de acuerdo para perdonar. Yo elijo perdonar porque me garantiza la salud. Porque si no tengo salud, ¿de qué me sirvo el resto? Pero la gente conserva el resentimiento, conserva el odio, conserva la tristeza para tener razón. ¿Qué preferís? Tener razón o estar en paz. Y bueno, yo prefiero estar en paz. Entonces, familia, para transformarnos tenemos que reprogramar. Tenemos que programar nuestra conciencia. Tenemos que programar nuestras nuevas creencias. Tenemos que programar nuestras nuevas emociones. Eso es lo que les garantizo que vamos a lograr con el diplomado en biodescodificación. Todos los alumnos saben cómo reprogramar el cableado de sus cerebros cambiando sus creencias, cambiando sus emociones. Y otra cosa que te ofrece la biodescodificación que es importantísimo es el aprendizaje. Uso las experiencias dramáticas para aprender y no volver a repetir el mismo comportamiento. Cuando un abuelito tiene un cáncer, cuando papá tiene el mismo cáncer y yo tengo el mismo cáncer, la vida te está diciendo, pero macho, aprende. Cuando varias generaciones tienen la misma enfermedad es que ninguna generación aprendió. Porque en el momento en que elegimos aprender, nos liberamos para siempre de esa enfermedad. Entonces quiero que también hagas ese ejercicio. ¿Se repiten enfermedades en mi familia? Sí, bueno, entonces vos ya sabés que ahí nadie está perdonando, nadie está prefiriendo estar en paz, nadie está aprendiendo y nadie está reprogramando su cableado neurológico. Por lo tanto, tenés una responsabilidad tremenda. Quizás sea la primera persona que se dedique durante 45 días a estudiar el diplomado en biodescodificación para cambiar tus creencias, cambiar tus emociones, cambiar tus conductas y cambiar tu biología. Y si un padre, una madre cambian su biología, le están garantizando a sus hijos el cambio de biología. Porque los hijos aprenden por ósmosis. Tus hijos no aprenden por lo que decís, sino por lo que sos. Y para cambiar tu estado del ser, tenés que aprender a identificar tus creencias limitantes, tus emociones negativas y construir creencias positivas y emociones positivas. Dicho esto, familia, voy a hacer lo que les prometí. Voy al chat. Tengo un poco de delay, sépanlo. Creo que hay como 20 segundos, me dice mi hermana. Así que voy a empezar a leer los que tengo acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Pónganme, vayan poniéndome así a medida que me van escuchando. En amenorrea, el sentido biológico de la amenorrea es no estar fértil. Entonces hay que buscar qué conflicto con el tema de tener hijos hay. Hice tu diplomado después de un linfoma en Nod-Hodkin en medio de la ósea con trasplante. Gracias a lo aprendido no tomó ningún tipo de medicamento y vivo en plena. Uy, Mariela, qué lindo eso que estás contando. Mirá qué lindo esto que dice Delfi. ¿Por qué todas las personas que dejan la carne y no toman B12 se vuelven anémicas? Cuando una persona se vuelve anémica es que los glóbulos, disminuye la secreción de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los encargados de llevar oxígeno a la célula. Entonces las personas se sienten cansadas. Entonces la pregunta es, ¿para qué mi biología quiere que yo me frene? Es que hay un programa de que soy molesto. Y por lo general el que deja de comer carne, el que se hace vegetariano, jode a todo el mundo. Porque yo soy vegetariano. Entonces todos tienen que andar haciendo una comida diferente. Soy el raro, soy el especial. Entonces eso genera un conflicto. Y para no generar conflicto viene la anemia para frenarte y además para hacer sentir culpable a los otros. De Capilla del Monte, mi tío Pío debe estar re feliz. Sandra me dice, el miedo principal de ir al médico es que te digan algo malo. Porque no tenés información, Sandra. Porque en el momento que tenés información ya no tenés más miedo. Vivo estresado hace mucho y mi presión se disparó. Bueno, ¿por qué se dispara la presión? La presión arterial. Porque estoy en modo supervivencia. Estoy en modo desprotección. Entonces tengo que enviar más oxígeno a las extremidades para defenderme. Fui diagnosticado con cáncer de ovarios con metástasis. Cuando el ovario hace más masa es porque quiero secretar más óvulos. Entonces quiero reponer un hijo o quiero hacer un hijo. Y esto puede ser real o simbólico para cada uno. El trabajo puede ser un hijo. Un proyecto puede ser un hijo. Puede ser un hijo real. Nódulos en la tiroides. Ayer lo dijimos. Conflicto de supervivencia. Quiero frenar el tiempo. Celiaquismo es una alergia al celiaquismo. Hubo un drama. El inconsciente percibió algo con harina. Y lo que hacen los síntomas es... Uy, acá hubo un peligro. Todavía está la emoción congelada de esa primera escena. Para eso te recomiendo el diplomado o una sesión para buscar. Intolerancia alimentaria también. Alimenticia en realidad. Ahí cuando hay intolerancia también hay una alergia. Es lo mismo que la celiaquía. Mastitis. Conflicto de desprotección. O no poder proteger a alguien. Obesidad. Uf, qué tema el de la obesidad, ¿sí? Muchos conflictos. El primero, desprotección. El segundo, no sentirme visto. El tercero, tengo que acumular por si no hay en el futuro. El cuarto, conflicto. Esconder las curvas porque la sexualidad es peligrosa. O conflictos de frío. Cáncer liposo. Es un aumento del tejido liposo para protegerme. Un conflicto de desprotección. Pablo, tengo un meningioma, ¿sí? Benigno, sobre la vena principal del cerebro. Logro controlarlo. El meningioma es una inflamación del nervio. Ahí hay un conflicto de separación en fase de solución. Colesterol también, muy común. Aumenta el colesterol porque estoy en modo lucha. Si el colesterol le dice al cuerpo, estate alerta. Hay que detener la lucha. Las contracturas familia son muy fáciles. Es la fase de solución de un conflicto de no sentirme valioso. Si se llena de líquido el músculo. Problemas de miomas. Hace poquito hice una sesión con una mujer que tenía miomas. Y ella quería tener hijos y el marido no quería. Y hace 15 años que estaban juntos. Y ella todavía vivía en la casa de los padres del marido. Entonces tenía muchos problemas con el tema de la casa y los hijos. Tiene que ver el mioma. Pablo, mi hija, mi hija del corazón tiene huesos de cristal. Conflicto de desvalorización. Nivel Dios, ¿sí? Se ulceran los huesos. Por eso se dice hueso de cristal, ¿sí? El asma. Son conflictos territoriales. No tengo espacio. No tengo lugar. Y además es un conflicto de que no me siento digno en ese territorio. Fibrosis. Todos conflictos de no sentirme apto. La psoriasis es un conflicto doble de separación. Miren. Cuando estoy con papá, le estoy fallando a mamá. Cuando estoy con mamá, le estoy fallando a papá. Entonces entro en estrés y entro en solución. En estrés y en solución, ¿sí? Autismo. Es el modo de supervivencia. Me estoy protegiendo, ¿sí? Es un entorno tan peligroso que me tengo que ir hacia adentro. Eh... Familia. La ansiedad ya la expliqué, Elisa, recién. Tengo un deseo al cual no me animo. Tengo una creencia limitante. Tumor cerebral. Es la fase de solución de un conflicto de sentirme separado. Tiroide lo acabo de decir, Nadia. Regula el metabolismo. Conflicto de supervivencia. Bueno, familia. Esto no lo hace ni un médico. No lo hace nadie, ¿eh? No lo hace nadie esto. Vitíligo. Conflicto de separación, pero con algo feo que pasó, ¿eh? Algún abuso, alguna violencia. Alergias en la piel, ¿no? También conflicto de separación. Se ulcera el tejido para recuperar el contacto. Cuando recupero el contacto, la fase de relleno es lo que produce la irritación en la piel. Los resfriados. Me voy a ir con el tema de los resfriados, que también mucha gente. Estoy en estrés constantemente. Ustedes piensen que cuando estábamos en la sabana africana teníamos que ulcerar las narinas para oler al depredador antes que el depredador nos coma, ¿sí? Entonces, cuando voy al trabajo, cuando voy a la calle, estoy en estrés, ulcero las narinas y cuando vuelvo a casa estoy en la cueva, estoy en relajación y eso se llena de mocos. ¿Para qué? Para reparar el tejido que estuvo ulcerado. Familia, bueno, les di un montón. Vamos a seguir en el diplomado, ¿sí? Vamos a seguir. Quiero hacerles la invitación al diplomado en biodescodificación que va a empezar el 12 de agosto en donde ahí estamos todas las clases, sí, síntomas, 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 síntomas. Vamos a empezar el 12 de agosto el diplomado en biodescodificación online, completamente en vivo. Les quiero contar que vamos a tener siete módulos, siete módulos y en el módulo número uno vamos a hacer tú una introducción a la biodescodificación, al paradigma de la biodescodificación. En el módulo dos les voy a enseñar cómo interrumpir el estrés con muchas herramientas, muchos ejercicios para interrumpir el estrés. En el módulo tres les enseño esto que era tan importante, cómo reprogramar un cerebro, cómo reprogramar un sistema de creencias. En el módulo cuatro es el que más les gusta, cómo biodescodificar todas estas enfermedades que me están diciendo, sí, en el módulo cuatro ahí se vuelven locas locos. En el módulo cinco les voy a enseñar a biodescodificar todo lo que su árbol genealógico no aprendió para que no lo tengan que repetir ni ustedes ni sus hijos. En el módulo seis les voy a enseñar la filosofía más hermosa del mundo, cómo pasar del odio al amor, cómo pasar del resentimiento al perdón, cómo pasar de la negligencia de vivir dormido a vivir despierto. Y en el módulo siete les voy a enseñar lo que no les enseña ningún maestro de biodescodificación, que son los protocolos de la biodescodificación, cambio al inconsciente, reimpronta, puente al futuro, cómo biodescodificar un órgano. Bueno, ese módulo es especial porque son tres días, cada módulo son dos días, ¿sí? En la primera semana tenemos dos días de introducción a la biodescodificación, cuatro horas en total, dos horas el lunes, dos horas el martes, y después jueves y viernes dos horas del módulo dos. En la semana número dos tenemos el módulo tres de cómo cambiar las creencias limitantes con biodescodificación y programación neurolingüística y el módulo bestseller, ¿sí? El de las cinco leyes biológicas donde les explico a entender las capas embrionarias, a entender qué es un shock biológico, a entender qué es un edema en fase de solución, por qué los síntomas aparecen cuando soluciona el conflicto, las dos fases de la enfermedad, y les voy a explicar sistema por sistema cómo se biodescodifica. En la semana número tres les voy a enseñar algo que a ustedes les gusta muchísimo, que es un curso de milagros, ¿sí? Cómo aplicar el curso de milagros y cómo biodescodificar las resonancias familiares, cómo se hace para cortar con toda la caca que viene del árbol genealógico y cómo encontrar los tesoros en el árbol genealógico. Ahí dice una alumna, no duden en inscribirse al diplomado, vale la pena cada minuto que invierten. Bueno, el tema de la inversión, familia, la verdad que es gratis el diplomado, porque ustedes se forman como biodescodificadores. Después hacen dos sesiones por día de 50 dólares, son 100 dólares. Si hacen dos sesiones por día, cinco días en la semana, hagan la cuenta, son 500 dólares en una semana. ¿Qué profesión les va a dejar 500 dólares en una semana? Al mes son 2.000 dólares. Significa que en un solo mes estás pagando el diplomado y encima te sobra dinero. Y me van a preguntar, pero Pablo, ¿hay demanda de sesiones de biodescodificación? Sí, familia. Todos los biodescodificadores tienen demanda porque la terapia convencional se está viniendo a pique y lo que está ahora creciendo y cada vez más, 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 es la biodescodificación. El módulo especial del módulo 7 son 3 días, jueves, viernes y sábado, 3 horas. Acá se agregan más horas, les enseño el paso a paso de cómo se hace una sesión, el paso a paso de cómo autobiodescodificarte, el paso a paso del protocolo camión inconsciente, el paso a paso del protocolo reimprontas del perdón y la maestría. Bueno, ahí alguien está poniendo, no me gusta el curso de milagros. Al que no le gusta un curso de milagros, no haga el diplomado porque no va a entender nada. La persona que dice, el curso de milagros no me gusta porque vive en el ego, porque claro, el curso de milagros es un curso muy hermético, porque le dice al ego, chau, chau, ego, hasta acá llegaste. Pero realmente, familia, el curso de milagros es la mejor filosofía que hay en el universo. El curso de milagros te dice que todos son hermanos. El curso de milagros te dice que la empatía es la fuerza más poderosa del universo. El curso de milagros te dice que el amor es lo que transforma tu mente y tu biología. Al que no le guste, que el amor transforma la vida de todos nosotros, no haga el diplomado. Ahora, quien quiere una filosofía no dual, que saque tus viejos resentimientos de la raíz, que te saque la culpa de la raíz, esa culpa que cargas de tu madre, de tu abuela. Si te querés sacar la culpa desde adentro de tu pecho, el curso de milagros es lo mejor. Familia, gracias al curso de milagros no tengo 150 cáncer. Gracias al curso de milagros pude perdonar lo imperdonable. Gracias al curso de milagros nunca más me salió el tumor en la cabeza. Imagínense lo que es para mí un curso de milagros. Entonces, familia, el diferencial de Pablo Vázquez Kunz es que Pablo Vázquez Kunz no quiere que pierdas tiempo y no quiere que pierdas dinero y te enseña, además de todo el paradigma, de todos los secretos. Yo soy un viejo lobo de mar con esto. 12 años llevo haciendo esto. Lo que vos podrías aprender en un año, yo te lo puedo enseñar en 45 días, porque te hago ahorrar tiempo, porque aparte te enseño cómo se hace. Yo no quiero que vivas solamente sabiendo qué es la biodescodificación. Yo quiero que vivas aplicando en el día a día la biodescodificación y que termines los 45 días de entrenamiento y sepas cómo hacer una sesión y no que tengas que hacer 150 cursos más para ver cómo se hace una sesión de biodescodificación. Y esto es algo que me encanta, que es hermoso y que lo logramos hace muy poco tiempo porque no teníamos la herramienta. Ahora sí las tenemos, acceso de por vida al programa Diplomado en Biodescodificación. Vas a poder volver a ver las clases cuando quieras. Cuando se te cante, vas a poder ver las clases. Y además, las clases en vivo inmediatamente se suben a la plataforma y 10 minutos después de que yo termino la clase, ya tenés la clase para verla en tu dispositivo, el que quieras, en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora, en el televisor. Tenemos una aplicación para el teléfono de Callabi que es súper práctica para ver los videos. Te ponés los auriculares en el colectivo, en el tren, en el avión, en el barco o en la limusina, te vas escuchando los capítulos. Ahora voy a leer sus preguntas. Y vayan escribiéndome las preguntas sobre el diplomado. Familia, tenemos un convenio con una universidad de la Argentina. Les damos un título de capacitación profesional en biodescodificación. Les damos un título que los avala como profesionales de la biodescodificación. Esto también. Hay muy poquitos, muy poquitos cursos de biodescodificación que te dan un título avalado por una universidad. Que es gratis te lo damos este título. No te vamos a cobrar después por este título. Te lo damos gratis. Hasta acá tenemos, voy a hacer el repaso, ¿sí? Tenemos un programa en donde vas a estar 45 días entrenándote. Vas a tenerme a mí en un grupo privado de Telegram. Vas a tener un tutor profesional para vos 24 horas por mail y clases con ese tutor. Vas a tener consultorías en vivo con el tutor. Vas a tener consultorías en vivo conmigo. Vas a tener el diploma. Vas a tener acceso de por vida. Hasta acá yo no dudaría un segundo. ¿Cuánto dinero gastás en terapias que no te dan resultado? ¿Cuánto dinero gastás en obra social? ¿Cuánto dinero gastás en medicamentos al año? ¿Hiciste la cuenta? ¿Cuánto dinero gastás y cuánto tiempo perdés? ¿Cuánta energía perdés? ¿Cuántos cursitos has hecho que no te han enseñado nada? Yo te garantizo que vas a aprender. El que no aprende conmigo, yo le devuelvo el dinero. Porque la verdad que nunca me pasó que alguien venga y me diga yo no aprendí. Entonces, familia, quien se compromete, quien estudia, quien me sigue en las clases y se anima a preguntar, a preguntar, lo aprende todo. Ya hasta acá es un productazo. Yo hubiese querido tener esto cuando empecé con la biodescodificación. Y además, para esta versión online y en vivo del diplomado, preparé bonos que nunca jamás di. Manual de comportamiento ético del biodescodificador. Te voy a enseñar todo lo que puede y lo que no puede hacer un biodescodificador. El segundo bono que me encanta, te voy a enseñar cuáles fueron mis técnicas y mis tácticas para siempre tener dinero. Always money, siempre tener dinero. Te voy a enseñar toda la ciencia para crear abundancia y para garantizarme que tengas dos consultantes de 50 dólares todos los días sentadito online o en tu consultorio. Este programa te va a despeinar la peluca. Cuando digas, ah, mira lo que había que hacer para generar dinero. Familia, el tercer bono, la masterclass que va a resumir cómo se puede prevenir el cáncer toda la vida. El cáncer se puede evitar toda la vida. Mira, vamos a estar con Diego enseñándote absolutamente todo. El bono número 4 que me lo pidieron, pero me lo pidieron especialización en biodescodificación de niños. Desde una fiebre, una angina, un dolor de oído a un cáncer. Te voy a enseñar cómo se biodescodifican tus hijos. Que los vas a poder biodescodificar vos. No vas a tener que ir a terapia, lo vas a biodescodificar vos. Y les vas a enseñar a tus hijos técnicas de biodescodificación para cuando les duele la panza, les duele la cabeza. Familia, ese bono va a ser increíble. Este también me lo pidieron mucho, mucho. Yo mucho tiempo dije no, no, no. Pero bueno, les voy a enseñar a biodescodificar a sus animalitos que para muchas de ustedes y muchos de ustedes son como hijos. Y esto lo aprendí en Miami, ¿sí? La gente está muy sola, muy sola. Y sus mascotas son su familia. Entonces creo que es importante que mucha gente sepa cómo biodescodificar a sus animales, sus mascotas, sus seres queridos. Tengo otro que me encanta que es el bono número 6. Les voy a enseñar cómo conectarse con su esencia, cómo conectarse con su fuente para encontrar su propósito, para encontrar su pasión en la vida. Este bono es la historia de mi vida, ¿sí? Todas las veces que estuve en crisis, cómo fui a la fuente para ser resiliente y volver más fuerte que antes, como un águila. Y el bono número 7. Les voy a enseñar mi técnica de cría yoga para activar sus centros energéticos. Los centros energéticos les dan la vitalidad a las células del cuerpo, a los órganos del cuerpo. Si ustedes quieren, además, de cambiar sus creencias, tener como el broche de oro para nunca tener cáncer, tienen que tener activos sus centros energéticos con una práctica diaria que les voy a enseñar. El bono número 8. El programa autoestima. Sin autoestima no hay vida. Esa tiene que ser la frase. Sin autoestima no hay vida. Una persona que no tiene autoestima no se anima a estudiar, no se anima a crecer, no se anima a emprender, no se anima a formar familia, no se anima a tener pareja, no se anima a viajar, no se anima a nada. Entonces, autoestima. Con autoestima vas a saber que siempre hay posibilidades de éxito, siempre hay abundancia, siempre hay amor. El que no tiene autoestima cree que no, que no hay. Y el bono más extraordinario de todos es el bono de la bóveda de sesiones, que acá no lo tengo en la diapo. Van a tener 100 sesiones de biodescodificación para ver. 100 sesiones grabadas mías para ver. Es el bono número 9. ¿Cuánto vale todo esto que les estoy diciendo? 5.397 dólares. Precimos un precio especial para ustedes que están viendo el minicurso. por solo 1.497 dólares. Solamente 1.497 dólares se llevan el contenido que les va a cambiar la vida. El contenido con el cual van a poder prevenir las enfermedades para siempre. El contenido que los va a hacer convertirse en los mejores terapeutas del planeta. Y encima lo pueden pagar en cuotas. ¿Qué son 3 cuotas de 500 dólares? Y esa información la voy a tener de por vida. Si voy a tener los mejores bonos del mundo y si lo voy a tener a Pablo en un Telegram para preguntarle todas mis enfermedades. ¿Qué es mejor que este programa, familia? Yo la verdad es que estoy convencido que nunca hicimos una oferta semejante. Esta es la oferta más irresistible que yo hice en toda mi vida. y pensá en cuántas pavadas, en cuántas cosas mínimas ustedes se gastan 1.497 dólares. Piensen cuántas veces han desperdiciado ese dinero. Y además me dicen, no, quiero vivir en una casa más grande. ¿Estás invirtiendo en tu mente? Quiero tener un auto más grande. ¿Estás invirtiendo en tu mente? Quiero tener salud perfecta. ¿Estás invirtiendo en tu mente? Quiero viajar por el mundo. ¿Estás invirtiendo en tu mente? Y me lo dicen los alumnos. Que el diplomado es la mejor inversión que hicieron en su vida. Y la más económica probablemente. Y para ustedes argentinos, yo les prometí que va a haber un precio especial. Hasta el 1 de agosto hay un precio especial para los argentinos. Solo hasta el 1 de agosto precio especial. ¿Cómo hago, Pablo, para enterarme del precio especial que tienen los argentinos? Haciendo clic en la API que les estamos dejando en el chat de YouTube. Y también se los vamos a poner en los grupos. Ahora mismo le vamos a poner la API en los grupos. Entonces, ustedes argentinos van a tener el precio especial que yo les estoy dando. ¿Por qué? Porque es mi tierra, porque los quiero. Acá en el chat de YouTube tienen el precio especial. Para el resto del mundo es un regalo. Un regalo. Y no solo eso, sino que hay dos paquetes. Tenemos el paquete autoestudio. Que no tiene los bonos. Incluso es más barato todavía, claro. Porque no tiene los bonos. Entonces, ¿cuánto me sale, Pablo, solamente el autoestudio? ¿Cuatrocientos noventa y siete dólares los siete módulos? El módulo especial de los protocolos. El tutor personalizado. El chat de Telegram privado conmigo. El contenido de por vida. ¡Guau! ¿Por solo cuatro noventa y siete me vas a dar todo esto? ¿Qué, estás loco? Sí, estoy loco porque todo este contenido se expanda a velocidades supersónicas. Tuvimos ciento cincuenta inscriptos en la versión anterior. Quiero que lleguemos a trescientos inscriptos. Quiero que cada vez más personas en el mundo gestionen sus emociones correctamente. Conozcan las cinco leyes biológicas. Sepan biodescodificar y sepan prevenir el cáncer. Y para los que quieren ir más rápido. Los que quieren ser una fórmula realmente. Quieren ser una fórmula uno. Y quieren todos estos bonos. Mil cuatrocientos noventa y siete dólares. Escriben a Javier por WhatsApp. Les estamos dejando toda la información ahí. Les voy a compartir en el chat también el link de la página en donde van a tener el diplomado. Se los estamos compartiendo en este momento el link de la página del diplomado en el chat de WhatsApp. Familia quiero leer sus preguntas. Cuáles son sus dudas sobre el diplomado. Ya saben versión autoestudio. El que dice bueno yo quiero ir más lento. Voy con los módulos. Voy con el tutor. Voy con Pablo en el telegram. Quiero el contenido de por vida. Voy con el autoestudio. Cuatro noventa y siete. También precio especial para argentinos. Y los que dicen no, no, no. A mí esta promoción no se me escapa. Porque el año que viene cuando vuelvo a ver los videos de Pablo ya subió el precio. Y voy a decir ¿por qué no lo hice el año pasado? ¿Cuántas veces? ¿No te pasó de chico? Ay te mandan a estudiar inglés. Y vos decís no, voy después, no, voy después. Llegás a grande y no sabes inglés. O tocar el piano. O hacer un deporte. O anotarte en la universidad. Bueno, hoy más importante que la universidad, más importante que el inglés, más importante que el piano es estar sano. No, familia, estamos viviendo épocas de sumo estrés, de estrés terrible. Entonces, tener una herramienta que a la cual puedo acceder de por vida para refrescar la información a mano por este valor, no existe. No existe. Y vayan a pagar los cursos de Tony Robbins que están arriba de los 3 mil dólares. Yo fui al de cuatro días, no me enseñaron nada. Vayan al de Joe Dispensa. Lo tienen a Joe Dispensa 5 mil kilómetros. Vayan al que sea. Acá me van a tener a mí encima. Y mis alumnos pueden dar fe que soy insoportable. No dejo pasar una. Significa que voy a estar encima tuyo. Y mis tutores son más tremendos que yo. Mis tutores a veces le dedican media hora a una pregunta de una sola persona. Tengo tutores increíbles. Romina, Diego, Andrea. Son tutores, pero que entregan el corazón para que vos puedas resolver tu problema y puedas comprender la biodescodificación para aplicarla. Familia, insisto. Tienen el contenido de por vida. Tienen el tutor personalizado. Me tienen a mí en Telegram. Tienen los siete módulos. Hacé clic ahora. Accedé ahora mismo al diplomado. Y nos vemos el 10. Es la clase de arranque. Y el primer módulo es el 12 de agosto. Mariel Ney dice, Pablo, mil gracias por las puertas que abrí. Se hice el diplomado hace unos años y fue lo más. De verdad la mejor inversión. Solo practico a nivel familiar y de amigos. Te lo admiro. Hola, Pablo. Me encanta el curso para biodescodificar animales. Muy interesante. Lo quiero. Para los que no se animan a comprar, soy alumna. Jamás en mi vida compré algo tan valioso. Gracias, Nancy. Betiana. Me gustaría saber si el autoestudio también se hace en las clases con vos. Todas las clases son conmigo por Zoom en vivo. En el autoestudio y en el platino. Siempre conmigo. Van a tener el Telegram conmigo. Las clases en vivo conmigo. Van a tener las clases de consultoría conmigo en vivo. Van a tener las clases con los tutores en vivo. Todo es en vivo. Terminamos el vivo. Se guarda en la nube. Se pone en la plataforma. Y ahí lo pueden repasar. Geraldine me dice. ¿No se podrá empezar con el autoestudio? Y luego. Sí. Claro que sí. Después pueden pagar la diferencia. Empiezan con autoestudio y se pasan al platino. Por supuesto. Me consta lo insoportable. Gracias, Lucrecia. Sí. Sí, familia. Yo no soy un docente mediocre. Yo no voy a media. Yo voy por todo. Y yo quiero que mis alumnos sean los mejores y los más profesionales. Y quiero que realmente apliquen la biodescodificación en su vida. Si ustedes quieren algo serio y profesional, este es el diplomado. No hay otro. Ya me anoté en el diplomado. Estoy muy feliz. Gracias, Estela. Nos vemos en las clases. Autoestudio tiene certificación. Buena pregunta. El autoestudio tiene la certificación. Voy de nuevo. Certificación. El examen final. El tutor. A Pablo en el Telegram. Los siete módulos. El módulo especial. Y el contenido de Por Vida Familia. Acá les dejo la página del diplomado para que vayan a leer. Ahí tienen un botón del chat. En la misma página que van a hablar con Javier. Hice otros cursos de bio. Y este no tiene tanto bla bla. Todo es contenido. Qué lindo. Esos son los piropos que a mí me gustan. ¿En qué horario? Los horarios que vamos a tener van a ser. Seis de la tarde México. Siete de la tarde de Colombia. Ocho de Miami. Nueve de la Argentina. Esos son los horarios. Tenemos el cronograma también. En la página que les estoy pasando. Tienen todo el cronograma de los días. Tienen el cronograma en la página que les estoy pasando. Además de los módulos también. El autoestudio. El Platinum van a tener dos semanas de entrenamiento. En donde van a recibir ahí sí clases grabadas con muchos ejercicios. Muchos ejercicios. Las grabamos porque cada uno lo tiene que hacer a su ritmo. En donde van haciendo todos ejercicios. Ejercicios de autobiodescodificación. Y de acompañamiento en biodescodificación. Familia hermosa. Ha sido un placer para mí. Compartir con ustedes este minicurso. He sido feliz durante las tres clases. Y les dejo el link de WhatsApp para que hablen con Javier. Y estén atentas y atentos. Ay, lo digo o no lo digo. Lo digo o no lo digo. Tengo una sorpresa. Tengo una sorpresa. Bueno, lo voy a decir. Mañana. Para 50 personas. Las primeras que se inscriban. Le tienen que mandar WhatsApp a Javier. Javier les va a pasar el link. De una clase privada. Por Zoom. Con la cámara prendida. Cara a cara. Solo para 50 personas. Para que me hagan todas las preguntas que quieran. Sobre biodescodificación. Sobre enfermedades. Y sobre el diplomado. Las primeras 50 que le escriban a Javier. Por la API. Que les estamos pasando por el WhatsApp. Y Javier les pasa el link del Zoom. Se van a poder inscribir. Para la clase privada. Que les voy a regalar mañana. Era un secreto. Pero ya no me aguanté. Le iba a comunicar en Instagram. Pero se los digo ahora. Las primeras 50 personas. Que le escriban a Javier. Por WhatsApp ahora. Se van a poder inscribir. Y vamos a trabajar todos los síntomas. Si no le pude responder a alguien. Sus síntomas. Porque eran muchísimos. Mañana en la clase privada. Se los voy a estar respondiendo. Y me van a poder preguntar. Mirándome a los ojos. Así que familia hermosa. Los espero en el diplomado. Las espero en el diplomado. Y nos vemos con 50 personas. Mañana en la clase VIP. De preguntas y respuestas. Muchas gracias por el respeto. Y por estar ahí. Les deseo una feliz noche.